Saludos, pues, aquí grabando con nuestro compa Servando, Servando ZTL, compadre, con mucho gusto, un cordial saludo, Servando Y por acá también un saludazo para este tema Saludazo para compa Chan, autor de este tema, con mucho gusto Más corriente que común, compadre Márcale, compadre, 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 chale Hoy te vengo a terminar Eres común y corriente, más corriente que común Me la volviste a aplicar Que volviera yo contigo, irá, qué buena actitud Te volviste y me dañaste tantas veces Me tenías bien engranado, nunca la pienso diferente Que siempre me conocías, pero con un solo beso Eso no se arreglaría, que ni los ojos se abrían Con lo nariz de tu cuerpo, de mi amor me lo sabía Tu cuerpo me lo entregaste tantas veces Algo era un pan que llore, el luchón se fortalece ¿Qué creías que era la única mujer en este mundo? La verdad, si vida mía, en tu cielo solo hay uno Eres común y corriente, eres fácil, sale gente No te quiero que a mi lado, eso a mí no me compromete Pusqueles por otro lado, no quiero gente corriente Te creías bien elegante Todo por servicio acaba, eso nunca lo pensaste Terminaste, revolgaste Sabiendo que yo te amaba, a todos te lo obligaste Tu cuerpo me lo entregaste tantas veces Algo era un pan que llore, el luchón se fortalece ¿Qué creías que era la única mujer en este mundo? La verdad, si vida mía, en tu cielo solo hay uno Eres común y corriente, eres fácil, sale gente No te quiero que a mi lado, eso a mí me compromete Pusqueles por otro lado, no quiero gente corriente Salud pues, ahora que lo voy en plebes Taí quedo